Cuando una mujer decide ser mala y no quiere dueño Probablemente un hombre le engañó en su vida sin sentimientos Rumba, el pasado lo enterró en la tumba La mala tiene vida, la buena es la difunta Ahora, la cara o la envidia de toras Todo bobolón que se le acerque, ella lo ignora Tan calladita que era la nena, ahora es candela La veo casando con veinte botellas, presiento un problema Yo soy servicial con sus deseos Si me pide como Arkeli, yo la meto No me gustan chamaquitas, solo hago lo que la bebé le excita Ella le falló y la traicionó Ahora ella va a vengarse en mi cama Ella quiere beberle, ella quiere bailar Su novio la dejó y lo quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló y por eso se va a rungar En el fandom yo te voy a buscar Baby tú nunca me vas a olvidar Yo necesito que me enseñes a amar Bebecita y yo te voy a devorar Bebecita, tu cuerpo y tú a mi mesita Por dentro tú me necesitas Tú siempre vas a ser mi diablita, mi loquita, mojadita Tu cuerpo y tú a mi mesita, por dentro tú me necesitas Tú siempre vas a ser mi diablita, mi loquita Ella quiere beber, ella quiere bailar Ella quiere beber, ella quiere bailar Su novio la dejó y lo quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló y por eso se va a rungar Ella quiere beber, ella quiere bailar Su novio la dejó y lo quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló y por eso se va a rungar Ella me miraba desde lejos Bailando en un hilito de Romeo Nunca escuchaba los consejos En sus ojos siempre veo mi reflejo Le falló y la traicionó Ella se emborrachó y conmigo se acabó Vente botellas champaña rosada La bebecita me deseaba Una diablista ella me devoraba Y adentro de su piel me enterraba Dios mío que rico baby Su cuerpo se apodera de mí Temblando en un órgano pa' mí Real hasta la muerte baby Ella quiere beberla, ella quiere bailar Su novio la dejó y lo quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló Y por eso se va a arrungar Ella quiere beber, ella quiere bailar Su novio la dejó y lo quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló Y por eso se va a arrungar Uh-uh, uh-uh Yeah Maradime Romeo lo intocable lo illuminati El room ви ma igua la gramo Con el king oíte bebé Bebé Regalda hasta la muerte Chris Jedi Daddy Music Regalda hasta la muerte bebé Brrrr . Gracias.